Nuestro móvil ya lo es todo, han acabado hasta casi con las compactas Lo de la cámara es ya un apartado clave a la hora de cantarse por un nuevo móvil Pero ya sabes, si no lo sabes, te lo digo yo Tener una buena cámara no es suficiente para hacer buena fotografía La de errores que cometemos algunos bastante tontos Pero que a partir de este vídeo vas a poder ponerle remedio Para hacer unas mejores fotografías, que es lo que queremos Y si no, mira Hola que tal, muy buenas a un nuevo vídeo aquí como siempre en Urban Techno Y para contarte los mejores hábitos para hacer las mejores fotografías posibles con tu móvil Pero te animo a que le eches un vistazo a este otro vídeo en el canal de Orange España En el que os contamos los mejores trucos para escribir más rápido que nadie Con el teclado de tu móvil Que es más rápido para escribir, mediante voz o con nuestros dedos Pues échale un ojo al vídeo porque te vas a sorprender Ya lo decía al comienzo, de nada sirve tener una buena cámara Si después no sabemos utilizarla correctamente para sacarle el máximo partido Y todo porque es fundamental tener en cuenta ciertas cosinas Simples además Como lo es no cometer los errores que todos y todas hemos cometido alguna vez Que son precisamente los que vamos a repasar en este vídeo Y que espero que tengas en cuenta a partir de ahora Y vamos a empezar por el más habitual Y que debes dejar de hacer ya de una vez Y es hacer las fotos con el móvil con una sola mano Utiliza ambas manos para sujetar tu móvil De esta manera te aseguras lo primero que no se te caiga Ahora los smartphones son más grandes Así que es más difícil hacerlas con una sola mano Y segundo sobre todo Te aseguras que las fotografías no salgan movidas Que es lo que más coraje nos da después de hacerlas Y es más fácil de encuadrar y de incluso utilizar los diferentes ajustes De la propia cámara Y para que no salgan torcidas Que es otra de las consecuencias de usar el móvil con una sola mano Te recomiendo también usar la cuadrícula Que habitualmente encontrarás en los ajustes de la propia aplicación de cámara Y al hilo de esto no puedo olvidarme del segundo error Que también solemos cometer además constantemente Y es no limpiar de vez en cuando la lente de la cámara Y es que muchas veces nos encontramos con fotos borrosas por eso mismo Porque está sucia Es normal que se ensucie Porque es lo primero que suele tocar la mesa O cualquier otra superficie Además en muchos casos suele sobresalir de la parte trasera Y por ese motivo por el que más se ensucia O incluso se raya la propia lente Así que cuidado Así que antes de ponerte a hacer fotos Dale un toquecito con la camiseta O con un pañuelo Para asegurarte de que no hay nada que interfiera Entre la cámara de tu móvil Y ese momentazo que quieres capturar con la misma Y aprovecho esto último para contaros el tercer error Y es hacer las fotos con poca luz o directamente de noche Es verdad que a veces no nos queda otra Pero en muchas ocasiones no las podríamos ahorrar Y aprovechar la maravillosa luz del día Ahora más en verano O lugares con mucha luz para hacer esas mismas fotografías Y es que aunque cada vez los móviles Hacen mejores fotografías con baja luz Hay que reconocer que perdemos nitidez Con respecto a las que podemos hacer de día O con buenas condiciones de luz Y más si hablamos de terminales de gama media o baja Donde la calidad baja drásticamente La solución es sencilla Intentar hacer esas mismas fotos de día Aunque también se pueden hacer fotos chulas justo antes Es decir al atardecer Aunque esto también depende del ojo que tengamos como fotógrafo Para captar el momento perfecto Y es precisamente aquí a la hora de hacer la foto Cuando cometemos el cuarto error Y es usar el modo automático en lugar del modo manual Es la mejor manera de sacar el máximo partido A la propia cámara Además los parámetros para retocar la ISO Apertura o brillo Suelen mostrarse de una manera accesible Y utilizarlos de una forma sencilla Para de esa manera podamos capturar La mejor fotografía Es verdad que cuando usamos la cámara del móvil Es para hacer fotos rápidas Pero si queremos sacar mejores fotografías Podemos utilizar este mismo modo manual En muchos casos tampoco lleva mucho tiempo ¿Qué no sabes controlar los ajustes? Pues tan solo tienes que atreverte a jugar con ellos Y en poco tiempo seguro que serás capaz de sacar Aún mejores fotos con la cámara principal de tu smartphone Al principio cuesta un poco Pero puedes hacer grandes cosas Ya verás El quinto y último error te puede sorprender Igual que te recomiendo usar el modo manual Que te ofrece la aplicación de cámara A la hora de retocar esas mismas fotos No lo hagas desde la propia aplicación Que venga en tu móvil Porque suelen quedarse bastante cortas Para eso te recomiendo aplicaciones de terceros Hay muchas y gratuitas Tanto en iOS como en Android Te diría VSC OCam PixLR Adobe Photoshop Lightroom O Pixar Pero mi favorita es Snapseed Lo tiene todo De una forma sencilla Los resultados pueden ser casi profesionales Desde la misma puedes ajustar Desde opciones para controlar El brillo, contraste O controles de exposición Así como un montón de herramientas para aplicar Como paisaje HDR O quita manchas Además de infinidad de filtros Y introducir texto Y diseños ya preestablecidos Lo dicho Es completísima Os dejaré los enlaces de todas ellas En la caja de descripción Porque la verdad es que todas ellas Merecen la pena probarlas Y echarles un vistazo Ya sabes Utiliza a partir de ahora Las dos manos para hacer las fotos Hazlas de día mejor que de noche Limpia la lente de vez en cuando Que se llena de pelusillas Utiliza los ajustes manuales Habituate a hacerlo Porque puedes hacer aún mejores fotografías Además lo hacen fácil Precisamente para eso Y dale tu toque personal A la hora de retocarlas Utilizando aplicaciones de terceros ¿Qué otros errores cometemos? Y no lo hemos dicho por aquí Compártelo con nosotros en los comentarios Que seguramente te ayudará al resto Y bueno Si te ha pasado alguna cosa divertida A la hora de usar la cámara También me encantará leerla Por ahí abajo Que ya sabéis Que siempre me gusta leeros Y responderos a todos Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Te agradeceré muchísimo No sabes cuánto Es muy fácil Que le des un gran me gusta Un buen like Y de paso Compartirlo en todas tus redes sociales Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!